¡Willis! ¿Eres tú? Jason, he localizado a tu amigo Keith Ramsey. Le ha comprado un batón que trabaja para Hoyt. Suele estar en el bar de las chabolas. ¿Y cómo se llama? Buck. Así que se llama Buck. Y le gusta a Hoyt. ¿Eres Buck? ¿Es mi cumpleaños? ¿Pareces mi regalo? He venido a por mi amigo Keith. Pues no me suena de nada. Se lo has comprado a Hoyt. ¡Ah, ese! Creía que era... Me pasó. Bueno, vale. Dejémonos de historias. ¿Eres Jason Brody, no? Mira, solo busco a Keith. Jason, Jason, Jason. Aquí no todos somos salvajes. Solo hombres de negocios, capitalistas responsables. Tengo algo que tú quieres, ¿no? Un producto. Y tú puedes darme algo que yo quiero. ¿Y qué coño quieres? ¡Oh! Oh, qué carácter, Jota. Ten cuidado. Si me la juegas, no lo recuperarás. Encuentra esto. Si lo traes, entonces habrás cumplido. Y Keith siga contigo. Pero hoy ve lo que se ha perdido. Yo he visto antes este cuchillo. ¿Cuchillo? ¿Un cuchillo? No es solo un cuchillo. ¡Es arte! Tiene más historia de la que os cabe en el culo a Keith y a ti. Es lo que te voy a cobrar, ¿vale? ¿Dónde está? Un cazador de tesoros sabía dónde estaba. Pero Bas le quitó el barco. Con información importante sobre un tesoro chino. ¿Y sabes qué más? ¿El cuchillo? No, joder, el cuchillo no. ¡Su situación! ¿Quieres a Keith? Sube al puto barco y averigua dónde está ese tesoro antes de que alguien se lo agencie. Ahora circula. ¡Aire! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya veréis qué petardo! ¡Gracias! ¡Nara! ¿Estás quedando conmigo? ¡Habrá que ver lo que pasa! ¡Déjate ver! ¡Venga! ¡Seas quien seas! ¡Aquí no hay nada! ¡Serán rebeldes tomándonos el pelo! ¡Lo que pasa por aquí ya es demasiado! ¡Aquí no hay nada! ¡No hay nada! ¡Puedes hacerlo! ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedes esconderte de mí! Seguro que la posición del cuchillo está en el ordenador. Aquí está. La brújula debe de ser importante. Quizá me lleve al cuchillo. ¡Rápido, puto cacharro! ¿Bromeas? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Eso no va a aguantar! ¡Vamos! 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 ¡Qué bellos y sombríos son los bosques, socio! ¡Pero levántate, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes ya mi tesoro? No estaba en el barco. Jason, Kid va a estar muy decepcionado. Parecía incómodo la última vez que lo vi. ¿Pero por qué me cuentas eso? No sé. Por entretenerme, querido, por entretenerme. ¿Has encontrado una brújula? Excelente, muy bien. Los datos dicen... sigue la brújula. Oye, gracias por la ayuda. Un placer. Ahora, si te puedes quedar solo... Kid me necesita. ¿Vale? Adiós. 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 ¿De qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir, ¿por qué no me lo dijiste? Jason, Jason, que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega a este puto juego. Yo solo soy el público y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina, piensa en este monumento brutal a la ironía. Los putos japos forman una unidad especial de... ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. Pregúntame qué están buscando. Venga. No. Debería castigarte. Debería. Pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Keith. Buscaban... ¡El Chao Yang de los cojones! El buque insignia de un famoso general chino, un tal... Shen He. Pero esa mierda... simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro, incluidos, sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado. Voy a matar a ese hijo de puta. Han destrozado este sitio, pero bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¿Los tíos de base están aquí? ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño huele aquí? 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 No, no, no. ¿Esto es lo que estoy buscando? ¡Míjate! Vale, bien despacito. ¿Cómo haces siempre para encontrarme? Es verdad. Dejas un rastro de migas de pan humana, socio. Hasta un sordo mudo podría encontrarte. No me quejo de las bajas. ¿Subes? Venga, dame la mano. No tengo tu cuchillo, ¿vale? No, 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 Jason, no vale. Solo te he pedido un puto cuchillo, pero eres demasiado incompetente, demasiado perezoso para conseguirlo. ¿Muy ocupado con tus juegos? Pues vale. Entonces yo jugaría a los médicos con Keith. Solo he encontrado este anillo. Seguro que encaja en la brújula. Bueno, no sé, ponlo entonces. ¡Esta mierda es mágica! Me estremezco al pensar lo que nos espera. ¡Nos vemos, Jota! Tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío. Solo sé hacia dónde. ¿Qué? No, tío. ¿Cómo cojo? Eh, tú, cabrón. Has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad, me preocupa que ya no te lo tomes en serio. Pero, Jota, tranquilo. Mira, Keith. Keith. Keith no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. ¡Cállate ya! No tengo otra lección de historia para ti. Escucha, ¿recuerdas a Senji? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min. ¡Dime! Sí, señor Bach, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Senji tiene un capitán llamado Lincoln. Y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí. Esclaviza a todos los lugareños, pero Senji. El muy cabronazo hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason. Muy astuto. Pues el tesoro. El tesoro. Nadie sabe dónde está, ya no está en el barco. Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. Espabila. Suerte. Esto se me acabará derrumbando encima. Estoy alto de este sitio. Ahora pierdes la isla y toda su puta gente. Menos japoneses británicos medio mundo ha estado en la isla. Sí, pero ninguno de estos patrones se ha quedado mucho tiempo. ¡Mierda! ¿Cómo es suerte, Almear? Debería haberlo hecho a veces. Pues ojalá hubieran dejado algunos mapas. ¿Cómo se supone que vamos a encontrar nada aquí? Estoy alto de este sitio. Mierda, está ahí de la isla y toda su puta gente. ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Francotiradores, debo ir con calma. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué será que esto me da mala espina? Vaya. ¡Oh, no, no! Bueno, por ahí ya no voy a salir. ¡Vaya! ¡Vaya! Otra pieza de la brújula. ¡Este sitio se va a venir abajo! ¡Vaya! 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 No, no! No, no! Me has puesto un localizador, ¿verdad? Eres mi alumno favorito. Apártate de mí. Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor, parece ser que ya no soy el que manda, así que desmóntalo todo. Y raja aquí de parte a parte, ¿quieres? ¡Espera! Espera. ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao. ¡Ah! Héctor, mira, parece que vuelvo a mandar. Sí, no rajes aquí. Nah. Bueno, ¿vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo. Ya casi estoy. ¿Hablas en serio? Vale, vale, ya casi estoy, señor. Mete la pieza de la brújula. Muy bien. Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Y de mí todavía no me hagan! ¡Cantando, ¡Cantando! ¡Cantando, ¡Cantando! ¡Buenos todo! ¡Buenos todos! ¡Buenos todos! ¡Buenos todos! ¡Buenos todos! ¡Estoy deole! ¡Buenos todos! ¡Buenos todos! ¡Esto es como una telaraña! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Te pillé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Jotter! ¡Huele a azufre! ¡O quizás sea mi mierda de desodorante! Seguro que nadie ha visto esto en cientos de años. ¡Oh, Jotter! ¡Oh, Jotter! ¡Oh, Jotter! ¡Oh, Jotter! ¡Oh! Este tío estaba muy, muy loco. ¡Oh, Jotter! ¡Oh, Jotter! ¡Oh, Jotter! ¡No quiero morir! ¡Oh, Jotter! 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 ¡Oh, Jotter ¡No estás aquí! Esta vez no, socio. ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo. Voy de camino. Nos vemos en mi casa. ¿Lo encontraste? Bien, dámelo. Primero, Keith. Vale. Detrás de esa puerta. Reconóceselo a los chinos. Cuando te destripaban, lo hacían con estilo. ¿Te imaginas que te rajen con esto? Como Shakespeare apuñalándote con su pluma. Keith. Basta, por favor. Basta, te lo suplico. No aguanto más. Jason, tienes que sacarme de aquí. Te lo pido por Dios. Sácame de aquí, tío. Voy a sacarte, ¿vale? Sí, lo prometes. Tienes que prometérmelo. Sí, bueno, sobre eso, socio. Te lo agradezco, ¿vale? Y, eh, me gustaría demostrártelo como es debido. Ya sabes, como un hombre de verdad. Dijiste que nos dejarías ir, cabrón. No, no, no. Lo que dije fue que Keith podría irse contigo. Pero tú no vas a ir a ninguna parte. Nos vamos a marchar por esa puerta. O si veis cuando yo lo diga. ¿Eh? No me da asco la sangre. Me gusta la carne cruda. ¡Muere! ¡Hijo de la puta! ¡Puta! Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Ya te tengo. Jason. ¿Seguro que está muerto? Todo va a salir bien. Ven conmigo. Conozco un lugar donde estarás a salvo. ¡No! 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 No les cuentes nada de esto, ¿vale? No lo haré. El mundo es una puta mierda, tío. Creía que era un tipo duro. Pero no. Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No. No. No lo creo. Rescataré a Riley y volveremos a Santa Mónica muy pronto. Riley ha muerto. Lo siento. Lo siento. Intentó escapar y le dispararon. ¿Tío? Lo siento. ¿Tío? Por favor. ¿Qué? Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia. Limpiámoslo un poco. Lo han matado. Vas, hijo, y de esos hijos de puta no bastaba con un hermano. Acabaré con ellos. Con todos. ¡Lo juro! ¡Hey! Jason, ¿qué ocurre? Riley ha muerto. Necesitas pensar. Quédate aquí. Puedo ayudarte. Deja que me ocurra de ti. ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo, ¿vale? Vale. Estaré aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a buscarlos! ¡Buen club! Un par de americanos la están liando en los servicios. ¡Idiotas! ¡Turistas! ¿Estarán hablando de Keith y de Riley? ¡Hora de bailar! ¡Sí! ¡Me encanta esto! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡No puedes entrar! ¡No puedes entrar! ¡Dijay Raiden! ¡Duck! ¡Eh, Jason! ¿Te quedarás a mi actuación? ¡Claro, tío! ¿Has visto a mi hermano pequeño? ¿El de la gorra? ¡Sí! ¡Sí! Entró al servicio con tu amigo. ¡Ojo! Aquí las chicas cobran de más. ¡Mierda! ¡Gracias, tío! ¡Luego nos vemos! ¡Hola! ¡Paga por chica! ¡Eh! ¡Si besas ella, tú pagas! ¡Me has sobado bien el culo! ¡Debería pagarme a mí! ¿Tú no pagas? ¡Nosotros cotemos! ¡No pagaré una mierda, tío! Tío, ¿puedes relajarte un segundo? Mira, tengo dinero, ¿ves? Riley, cállate y ve a buscarme una cerveza. No seas tan marica. ¿Qué? Hermano, calma. Volvamos dentro. Eh, no más peleas. Lo prometiste. Como quieras. Ido a estafar a otro. ¡Eh! Tío grande, paga. Jódete, gilipollas. ¿Tú crees mejor que nosotros? Pues sí. Esta es vuestra tierra, no la tuya. Ándate con nosotros. Sí, lo que digas. Ándate con nosotros. Ándate con nosotros. ¡Guau! ¡Mira esas luces! ¡Guau! ¡Mira esas luces! ¡Guau! 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 ¡D.J.! ¡Venga! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Sujete la puerta! ¡Eh, Jason! ¡Vamos, entra! ¡Cierra, cierra! ¿Tenías que darle con tan mala leche? Sí, sí, sí que tenía. ¡Qué subidor! Tengo mucha gusa, tío. Solo me falta un tatuaje en el tobillo para completar el viaje. ¿Quieres que te hagan un tatuaje y entra? Sí. Conozco a un tipo cerca del metro aéreo de Siam. Ah, claro. Escuchad, este es Duke. Es el DJ aquí y un tío enrollado en general. Hola, Duke. Hola, Duke. Jason dice que estáis viajando por toda Asia. Bangkok es la última parada. Buena elección. Hay que acabar algo grande. Eso por descontado. Ya sabéis. ¿Habéis pensado algo especial? Nada concreto. Vamos a ver qué surge. Os queda dinero, ¿verdad? ¿Queda dinero, verdad? Sí, ¿bastante para pillar un barco? Pues sí. Sí que tiene. Donde podéis hacer de todo. Vaya. Vale, bien. ¿Qué tal algo extremo? ¿Paracaidismo? Genial. Alquilad un avión y tiraos en paracaídas a la isla. A eso es a lo que me refiero. ¿Llegas? Eso es peligroso. Venga, venga, ya. Es muy peligroso. En tres días. Podéis ir mañana. Venga. ¿Por qué te portas como una nenaza? Es perfecto. Esto hay que hacerlo. Nos apuntamos. Oye, ¿dónde está la isla? Oye, ¿qué te portas como una nenaza? No, 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 no. Es perfecto. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Siento mucho. Siento mucho. Siento mucho. Siento mucho. Siento mucho. Me alegro de verte. El cuchillo. ¿Lo has traído? Lo tengo. Has vuelto a nosotros con aquello que estaba perdido. Esa hoja derramó sangre de nuestros ancestros. La has conquistado y vengado a nuestros difuntos. Vamos. ¡Dejadnos! ¿Qué es lo que deseas? Salvar a mis amigos. ¿Estás seguro? Quiero matar a Buzz y a Hoyt. Hace mucho tiempo había un estanque de loto lleno de agua pura. En la orilla había arena fina y en el aire el olor de las plantas en flor. Pero un gigante vivía bajo el estanque y devoraba a quien se acercaba. Un guerrero del reino del norte juró acabar con la vida del gigante. Se pintó Tatau en el cuerpo y tomó el poder de los muertos. Cuando estuvo listo, recorrió el camino que llevaba al estanque. El gigante se alzó desde el agua y el guerrero alzó su daga, cortándole la cabeza de un tajo. El cráneo cayó al suelo y formó nuestra isla. Los descendientes del guerrero son los Rakiat, nuestra gente. Ahora otro gigante se ha alzado. Demuestra que eres digno de los Tatau. Ayúdanos a liberar a nuestros guerreros cautivos y te daré el poder que ansías. Lo haré. Entonces nos veremos pronto. Guerrero. ¿Qué hora? Tu talento como cazador no tiene rival. Jason. Vamos a atacar una caravana de prisioneros atrapados por Buzz. ¿Cuál es el plan? Una emboscada. Ve, reúnete con los hombres que irán contigo. Están en Charlestown. Estarán encantados de ayudarte.